Andele, si señor, la multitud se mueve pero a ritmo de los armadillos Bueno, estamos ya a punto de presentar la última melodía A cargo de esta agrupación joven talentosa de acá de Tlacotepec Para el mundo, pero ustedes siguen bailando Bueno, nos piden mucho la de la mula bronca, no La de, hay de mis tiempos pasados Bueno, ya la raza perrona empezó a calentarse en los nervios Bueno, viene la última y nos vamos, ¿qué les parece? La del estribo, para que todos sigan bailando pero no desaprovechen la oportunidad Porque con esta se pasan a retirar para darle la bienvenida a Trini, la leyenda Aquí está, tragedia de Iguala, un corridazo que suena por todos lados ¡Súbale! ¡Sí, señor! Pasaban coches por distintas direcciones Cuando de un cine terminaba la porción Con estos datos que me han dado y redacciones El plan de Iguala vio nacer esta traición Salían del cine Futurama aquella noche Del brazalete una casada y un trofé Cuando llegaron al volante de su coche Les fue a pedir solo un servicio y una mujer Embrano lo era sin un macho disfrazado Con el vestuario de una dama bien prendida Oscuras gafas y un abrigo importado Con sus maletas y una superhomicida Era el marido de aquella mujer casada La que el chofer acariciaba entre sus brazos Pues dijo quiero a Tepo Chica una dejada Pero a los dos en el camino hizo pedazos Cuando les dice aquí nomás hemos llegado A su mujer le dice como te diviertes Yo trabajando como huella allá en Chicago Y tú gastando con otro hombre mis billetes Dentro del coche solo harán llantos y gritos A su marido arrodillada le pedía Que no dejara sin su madre a sus tres hijos Como unas pruebas si de veras los quería Voy a matarlos como perros desgraciados Para que quede como ejemplo de otros tantos Él es de hombres trabajando de mojados Y aquí sus viejas bajando y bajando sanchos Dispara a Biblio sin hacer caso de nada Matando a Lilia junto a los dos con su amante Silvio corrió la misma suerte ya marcada Quedando muertos abrazados del volante A sus tres hijos fue y levanta de su cama Y en un taxi hasta Acapulco se lo lleva Poco después en un avión hasta Tijuana Y en la frontera quienes vivió no lo niega Lo que en igual ha sucedido es lamentable También nosotros hay que ver como vivemos Si la frontera en todo caso es la culpable Es la balanza del amor que empezaremos 1976 fue por fecha de esta desgracia dolorosa que pasó Aquello escribo como página funesta En esta historia que con sangre se manchó Que en paz descanse Lilia y Silvio en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Y yo del público cantando me despido Hasta otra vista les dice a Ustreberto Flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!